Para mí es un placer, bueno aparte es como un sueño de niña, de jovencita, porque es el crush de todas las chicas de mi época y es sin duda un gran actor, más de 40 años de trayectoria en cine, teatro, televisión y hoy está con nosotros Armando Araiza, ¿cómo estás? Eh Lolina, muchas gracias. Qué hermoso poder platicar contigo. Bueno, a Monterrey yo no sé cuántas veces has venido, pocas. No, muchas. Mucha, sí, ahora fíjate que ahora afortunadamente me encuentro aquí, te voy a platicar, significa obviamente Monterrey muchísimo para mí, porque además aquí empecé mi carrera de cine. Ok. Aquí fueron mis primeras películas hace muchísimos años, ¿verdad? Pero esto si no mal recuerdo habrá sucedido en el 85, y aquí me tocó el desafortunado terremoto que tuvimos del 85, yo estaba filmando aquí, y entonces han pasado la vida, y bueno, ya he venido haciendo cine, teatro, este, televisión, en fin, ya, este, un cariño muy especial por acá. ¿De qué película estamos hablando en el 85? En ese tiempo eran unas producciones que eran los hermanos Tamés. Ok. Orlando Tamés, si no me acuerdo, tenía otro hermano, hace muchísimos años. Pero desde entonces se llamó Monterrey, imagínate, yo habré tenido unos ocho años. No, pues estabas jovencito porque empezaste, bueno, te empezamos a ver en producciones ya de mucho renombre, ya que tenías, ¿qué, 14 años con El Maleficio? ¿Qué edad tendrías? En El Maleficio tenía unos 12 años, este, y sí, bueno, a eso me dio una gran proyección, y después vino, vino, este, con Ernesto, este, después hicimos la película de la, de la, de la novela, y Quinceañera, que fue toda una novela, que bueno, vino, vino, fue como un parteaguas a todas las novelas juveniles, porque antes no había novelas juveniles. Tienes toda la razón. Entonces ahí vino toda una cámara, ¿no? De peli, dulce desafío, luego, vinieron un montón. Y una generación, ¿no? Exacto. Porque salía Talía, Adela, Ernesto, este, en fin, todo un grupo de queridos compañeros, y bueno, pasa la vida y aquí estamos muy felices. Por supuesto, pero antes de, de, de entrarnos más en ese tema, nos, me, me quiero ir un poco más atrás contigo, ¿cómo era Armando Araiza de niño? Esa época en la que creciste en entre telones, entre cámaras de, de filmación, en los sets de, en los sets de tele, en los escenarios. ¿Cómo fue para ti esa, esa vida? Muy, la disfruto mucho. Cuando yo me acuerdo, me entra una nostalgia muy bonita. Ahora incluso estuve, he estado en entrevistas, y bueno, fui a un lugar donde encontré una cámara de televisión de esa época. Inmediatamente me remonté a ver a mi mamá mientras, este, trabajaba o a mi papá, mientras dirigía, y yo me sentaba en la, en la llanta de, el micrófono, ya sabes, este, y, ajá, el boom. Y entonces era muy padre crecer entre luces, cámaras, artistas, que para mí no eran artistas, eran los amigos de, mis amigos, los amigos de mi papá y mi mamá. Entonces fue muy padre ir y hacer mi tarea, ¿no? En los foros tenía mis maestros, este, de la escuela, en fin. Tuve una infancia muy, muy bonita, muy, este, fui un, soy un, fui un niño muy afortunado, y, 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 y bueno, desde muy chico empecé a hacer entretenimiento, mis películas. En ese tiempo, éramos muy pocos actores, este, niños, porque estaba, pues, Lucero, estaba Pedro, este, todos los de Chiquilladas, los de Chiquilladas, sí, con Alex, Sintek, este, no, Roberto creo que ya fue después, pero sí, también es de esa época. Roberto, hacíamos unas cosas para RTC, hace muchísimos años con Roberto. En fin, pues, lleno de historias y, este, toda una vida. ¿Qué travesuras te acuerdas de esa época? Porque eran tremendos, ¿no? Esa pandillita que había. Era pandillísimo, haz de cuenta, me acuerdo mucho que estábamos en el foro cinco grabando El Maleficio. Y al lado, en el foro seis, grababan Chespirito. Terminaba de grabar este, de Enrique de Martínez, o me prendían los ojos y todo este tema, y me iba al foro de al lado, a la vecindad, donde grababan Chespirito, y entonces veía el, el bote de basura. Y yo me iba a buscar al chavo. ¡Qué emoción! Y entonces llegaba y me asomaba, y nunca lo encontraba, ¿no? Claro, sí. Y veía después la vecindad y la puerta de la bruja de 71, y decía, no, qué miedo, ahí es pandillita. ¡Qué padre! Entonces fue una, Graciela Mauri en esa época era muy famosa. Ahí tenía el mundo de juguete. Muy bonito, pues me la puedo pasar horas platicándote de lindos recuerdos. Por supuesto, ¿y cómo era en la escuela? Porque luego los hijos de los famosos, o los famosos eran como... Es un arma de doble filo, un arma de doble filo, porque o les caías bien o les caías doblemente mal. Y entonces, pues era el niño famoso, y era el niño del maleficio. Y entonces, este, pues luego venían las envidias, o luego, pues este, no es que uno fuera muy guapo ni muy bonito, sino las niñas me volteaban a ver y tú decías, ay, cómo ayuda la tele, ¿no? ¡Ah! Hicieron noviecillas. Entonces decía, ah, mírame. ¿Tenían noviecillas? Cómo no, cómo no, siempre, siempre... Siempre está tremendito, ¿no? Las damas hermosas siempre, este, pues bueno, lo mejor de ver que ha hecho Dios. ¡Ah! Pero eres tremendito. Yo creo que como todos los niños, ¿no? Y después viene la juventud, y bueno, va pasando. Siempre desde chico he disfrutado enormemente mi vida. Por supuesto. Ahora, bueno, llega esta época que decías tú de las telenovelas, en donde Armando Araiza, los hermanos Araiza agarran un auge increíblemente fuerte, ¿no? Porque ya no eran los hijos de, sino ya eran los hermanos Araiza que se volvieron como parte importante en una época en la que la televisora, en Televisa era, estaba muy pesada. Sí, sí, bueno, en esa época, bueno, obviamente vienen las nuevas plataformas hoy en día, y bueno, pues hoy es distinto, pero en esa época se vendían las telenovelas a 120 países. Entonces, imagínate, entonces había una distribución internacional impresionante. Entonces, bueno, pues sí, era un gran glamour que existía en ese entonces, en las televisoras. Y bueno, efectivamente, mi hermano, el cual siempre lo amo, lo admiro y lo respeto enormemente, pues bueno, fue haciendo su carrera a la par conmigo, y después hacíamos juntos teatro, nos íbamos de gira, y después lo hacíamos con mi mamá. Entonces, siempre muy familiares, y cada quien con su estilo y con su sello, entonces muy padre. ¿Y cómo enfrentaban esto, Armando? Porque a final de cuentas, de pronto se convirtieron en este par de hermanos muy famosos que todo el mundo sabía. Con los hermanos Brennan, ¿te acuerdas? Que entraban, que llegaban al antro y todo el mundo les abría las puertas. Que aparte, estaban muy jóvenes y estaban ganando mucho dinero, o bueno, al menos eso parecía. Sí, nos iba bien en esa época, ¿verdad? ¿Y cómo los controlaba, o los controlaba tu papá, o cómo era? No, sí éramos muy ingobernables, mi hermano y yo, porque éramos, somos tan hermanos y nos amamos tanto, que éramos, bueno, pues unos cómplices en toda esa edad. Entonces nos íbamos a la fiesta y nos encontaba la música y el baile, y todo esto que sucede en los jóvenes. Entonces, pero siempre nos cuidamos, nos cuidamos mucho, hay un gran amor, o sea, de toda la vida. Es muy padre, muy buenos recuerdos. Pobre mi mamacita, caray, pues luego la hacíamos sufrir mucho. Pero luego nos perdonaba, que buena mamá. ¿Cuál fue el castigo que recuerdas? Si ya yo la papachamos tanto, es nuestra gran joya, mi mamacita amada. Es este, somos muy afortunados de tener a nuestra madre hermosa. ¿Cuál fue la travesura más tremenda que llegaron a hacer de jóvenes? Que tú, a lo mejor pensaste que no te la iban a perdonar. Muchas, muchas, que yo decía que me voy a llevar a la tumba, pero ya, pues ya todas las he contado. Híjole, necesitaría pensar, una a una en particular, no sé, caray, pues uno sigue siendo travieso. Nunca se llevaron el carro de sin permiso. Sí, cómo no. Y después mi mamacita amada tenía sus vestidos, ¿no? De los palenques, que eran vestidos carísimos y que estaban hechos a mano. Entonces eran vestidos. Bordados. De folclor, no sé, bordados. Pesados. Y pues bueno, vamos a venderlos, ¿no? Para Acapulco, ¿no? Vendieron los vestidos de tu mamá. Un día vendimos un vestido de mi mamacita amada. Y bueno, ahí hay toda una anécdota, ¿no? ¿Dónde está mi vestido? Y entonces, pues yo hice lo que mi hermano mayor había dicho, ¿no? Este, entonces, pues éramos traviesos, ¿no? ¿Y se enteró ella en algún momento? Catorce, quince años habremos tenido. ¿Por qué se lo vendieron? Sí, no sé, no me acuerdo, ¿no? O sea, apenas me acuerdo qué comí ayer. En fin, pues jóvenes normales, traviesos, ¿no? Llegó una época muy padre también dentro del trabajo, porque fueron parte de producciones muy lindas que quedaron en el anecdotario de la televisión y en la memoria del público, como Quinceañera, Dulce Desafío y todas esas telenovelas juveniles que hoy en día, pues ya no se hacen igual. Sí, son otros formatos. De alguna forma, independientemente de estas telenovelas comerciales, como El Maleficio, Quinceañera, este, todo lo que se hizo, pues bueno, son formatos que, bueno, ya realmente tienen otro mercado, otro target. Este, ya viene lo después del tsunami digital, ¿no? Este, todo este nuevo mundo. Pero, este, ¿a qué iba? Ah, se hicieron producciones interesantes, que eran las grandes producciones de la televisión mexicana, que eran las novelas históricas. El Vuelo del Águila. El Senda de Gloria, la Constitución, los Caudillos, este, el Carruaje. Es muy interesante, ¿no? De alguna forma, contar la historia de nuestro país, este, por este medio, ¿no? Es muy padre, ¿no? Es, yo me acuerdo que yo hice personajes históricos, entre ellos a Juan Toral, que fue el que mató a Álvaro Obregón, ¿no? Y entonces, este, muy interesante también este trabajo, porque te permite viajar, conocer, aprender, entretener. Y a mí me encanta conocer gente, diario hago amigos, este, ahora sí que, es una carrera bellísima, ¿no? En donde uno, al ser una persona pública, tiene la obligación de dar y no de recibir, ¿no? Como a veces equivocadamente se vive esto, ¿no? Tienes razón. Y eso lo manejas mucho en tus talleres. Ahorita vamos a platicar de lo de los talleres. Pero déjame terminar el tema de las novelas. Porque la gente, sin duda, la imagen de Armando sigue siendo muy presente, aunque hace mucho que fueron esas producciones, realmente. Yo no sé, por ejemplo, en Quinceañera, que hiciste un papel de la mano de Sebastián Dígarve. Sereno Moreno, ¿te acuerdas? Del Sereno Moreno. Sí, mi querido Sebas. Grandes amigos, este, fue una novela que nadie nos esperábamos que fuera a ser el parteaguas de las novelas juveniles, ¿no? De alguna forma fuimos una generación que de pronto, bueno, fue una novela muy bien aceptada y fue un éxito y que hasta el día de hoy, pues bueno, la gente va creciendo con uno a la par, ¿no? Y entonces viene toda esa añoranza y esa nostalgia bonita, ¿no? Desde esos ayeres. Entonces es muy bonito. El día de hoy uno escucha la canción de... Yo no sé. Ay, qué padre, ¿no? Adela en el columpio, ¿no? Y el memo y el chato. Entonces es muy bonito quedarse con esos recuerdos. Te dediques a lo que te dediques, ¿no? Uno vive en la vida de recuerdos, de momentos. Y entonces disfruta enormemente. Dejaste perder piso ante el enorme... Porque fue apabullante la fama que llegaron a tener. Sí. Qué padre, este... Esto que me dices, porque era un joven... Pues como en esa época era como el Justin Bieber Región 20, ¿no? Desde México. Pero entonces había muy... Entonces uno se hacía famoso muy rápido. Y la proyección es inmensa. O sea, entonces obviamente... Ay, a uno le mueve el piso. Y tú dices, ay, como soy como de sangre azul, ¿no? Y dices, no, no es cierto. Y entonces pierdes el piso y te pones tus tropezones. Y de repente aprendes y dices, ah, cabrón. No es por aquí el tema, ¿no? Entonces ya cambias de ruta y de camino y, bueno, vas aprendiendo. Pero es parte de la vida, ¿no? Realmente le das otro significado a la fama. La fama es... Un día, te cuento, estaba con el Indio Fernández comiendo. Muy querido, este... El Indio Fernández, Ernesto Alonso y mi papá. En un restaurante de carnes. Entonces yo ya estaba allí. Y fue mi primer autógrafo que vi. Y entonces se acercó una niña muy linda. Y yo me llamaba Juanito. La gente no sabía que me llamaba Armando. Y una niña, ay, Juanito, ¿me das tu autógrafo? Y yo todo mamón, ¿no? Le digo, no, estoy comiendo. ¡Futa! Y el Indio Fernández me pone una regañiza. Y me dice, eres un pendejo, chamaco. Y le pega a la mesa. Yo, ¿qué indio, güey? Y me dice, no hay nada más cercano a un pendejo que un vanidoso. Y cuando Dios te quiere castigar, te vuelve vanidoso. Tú obtienes más por la humildad que por la vanidad. ¡Qué increíble! Y se me grabó, ¿no? Y yo dije, ay, perdón, Indio. Pata, pues ya me paré de la mesa y yo fui a buscar a la niña, ¿no? Y yo, perdóname, ¿te puedo dar mi autógrafo? Y ya. Entonces fue muy padre, de alguna forma, pues, esta... Este aprendizaje que mis amigos, bueno, me fueron dando, ¿no? Gente, pues, bueno, realmente estrellas de verdad internacionales en donde, bueno, ir yo creciendo con ellos, pues, bueno, de alguna forma me fueron dando ese ejemplo, ¿no? Y entonces, ¡ah! Se disfruta más así la vida, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y se ve que la disfrutan mucho, tú y tu hermano, siempre se han visto como muy satisfechos con lo que han hecho. Por ejemplo, de pronto te volviste un villano de telenovelas. Sí. Y yo que soy tan bueno, pero me salen de bien para los malos. ¿Cómo fue? Me gusta hacer los malos porque al bueno le pasa todo, ¿no? Entonces, no, fíjate que sí, la gente me hace el favor de, a veces, yo pienso que de preferir a los malos, este, los villanos. Pero está bien, porque tienen más carnitas, son personajes que se les puede sacar. Bueno, este, tú ves el personaje del Joker, dices, puta, qué belleza, ¿no? Este, el personaje de Scarface, dices, ay, pues yo levanto la mano. O sea, son personajes que puedes colorearlos de infinidad de maneras, ¿no? Y el bueno, pues, siempre es el bueno, ¿no? Que también uno lo hace de bueno, ¿no? Pero me gusta hacer personajes de carácter, caracterizarlos. Entonces, es todo un reto, ¿no? Decirle, ah, voy a ser este personaje y va a caminar de esta manera, y va a hablar de esta forma, y se va a vestir, y lo vas creando, y de pronto dices, y va a tener este estado de ánimo, ¿no? Y, 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 entonces es un laboratorio, este, entonces tú agarras un, 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 un personaje y le das vida, y entonces puedes lograr el objetivo que es entretener a la gente que apoye el espectáculo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mejor villano? El de mi vida real, ¿no? No, pues, no sé, he hecho muchos. Pero tú eres un buenazo. Muchos, muchos, pero, este, pues, sí, hay unos mejor, unos más malos que otros. Este, yo creo que mi mejor villano es el que voy, el próximo que voy a hacer. ¿En teatro o en tele? No sé todavía, pero voy a hacer uno. Ah, el que viene más adelante. Que no vas a hacer el que viene, ajá. Que no vas a hacer el que Andrade, me dices, que no vas a hacer el que viene. No, caray, hubiera sido muy bueno, lo hubiera hecho re malo, me hubieran odiado gachamente. Sí, yo hubiera estado muy bueno. Pero bueno, haré otros, haré otros. Ya, ya habrá otros más adelante. Estás trabajando en proyectos, en diferentes proyectos el día de hoy. Estás, tanto tus redes, como talleres, este, de conocimiento interno, algo así, tengo entendido. ¿Cómo son tus talleres? Fíjate que mi vida, la voy diversificando en muchos aspectos. Obviamente, bueno, la actuación y también tengo una casa productora, Arisa Films, y entonces, este, creamos contenidos digitales, ¿no? Obviamente, bueno, pues, este, nos dedicamos a eso, a contar historias. Y entonces, obviamente, por otro lado, ando escribiendo un libro, después me dedico a la psicología, también me acabo de, este, de certificar en PNL y en Metacoach, ¿no? Todo lo de neurolingüística. ¿Es en serio? Algo muy padre, estoy haciendo, este, una cosa con Oceánica, grandes amigos míos, este, ayudando a todo lo que es el desarrollo humano. Es una persona que me gusta mucho ayudar, ayudar y ayudarme y ayudarnos, porque como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Este, el desafortunado incremento que ha existido en las conductas autodestructivas y adictivas con esta lamentable pandemia, ¿no? Entonces, de alguna forma, como hay esas vacunas espirituales, emocionales, sentimentales, donde, ah, este, me gusta mucho ayudar en todo lo que es el desarrollo. ¿Qué pasa con las ansiedades, con los ataques de pánico, con la autoestima? Es muy interesante, este, esa área también de mi vida, ¿no? No, 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 únicamente la parte pública, ¿no? También disfruto mucho, este, estar atrás de cámara. Ahorita, bueno, es un placer platicar contigo y estar enfrente de una cámara y las luces, pero también disfruto mucho allá atrás, atrás y hacer mi fiesta, ¿verdad? Pues es que naciste atrás de una cámara, prácticamente. Y me encanta, ajá, entonces, estas dos, esta dualidad me gusta mucho también. En fin, hago de todo. No, es que estoy haciendo... Si puedo cantar en los peceros, también canto. Oye, ¿esto que me deciste de Oceán y Carlos de Rearmando tu Vida? No, ese es un método que hice con la doctora Estela Durán, maravilloso, se llama Rearmando tu Vida, Rompiendo Cadenas Emocionales. Pero ahorita está un poco, este, detenido, porque realmente estoy enfocado con Oceánica, este, pero es un placer interactuar y ayudar en el desarrollo. Ya es meterte en el inconsciente y otro tipo de cosas, este... Que también te cuento, en mi vida, este... Yo llevo 34 años de no beber alcohol y de no drogarme. Entonces, empíricamente, he tenido un gran aprendizaje, teniendo grandes amistades y contacto con personas, con especialistas en el ámbito humano, ¿no? Este, con expertos, este... Entonces, bueno, mi vida está rodeada de esto, entonces, este, me gusta compartirla. Me gusta interactuar, me gusta retroalimentarnos, me gusta regalarle a la gente esa caja de herramientas de vida, ¿no? Entonces, para que cada uno afinemos nuestro motorcito personal y digamos, ah, cabrón, ¿no? Este, vamos a salir... Es interesante porque, de algún modo, tú estás hablando desde tu propia experiencia. Sí, sí, sí. Pero ya son 34 años. 34 años, ni un rompope. ¿Sabes qué es padrísimo? El sentido del humor, con uno. Claro. Puta, yo me divierto. Digo, no es hacerse el chistoso, no, sino realmente yo he aprendido que en la vida puedo ser feliz conmigo. O sea, entonces, este... Sí, no, muy padre, ha sido la mejor decisión de mi vida. También dejé de fumar. Fumaba dos cajetillas diarias, ¿no? Puta, me inventaban unos ataques de tos acá, medio cabrones, ¿no? Y entonces, este, mi piel, la piel parecía como de cartón y, puta, apestaba yo todo. Y entonces, este... ¿Hace cuánto no fumas? Estaba en Miami con Lore, mi hermosa Lore Rojas. Este, hermosa. Mi hermosa. Y, este, era un año nuevo. Y entonces dije, ya voy a dejar de fumar. ¿Ya estaba enferma ella? Sí, sí, sí. Y entonces, este, ya esto tiene 11 años. Muy bueno. Y que no fumo. Entonces, sí, como te das cuenta, soy un enamorado de la salud. Un enamorado de la vida, ¿no? Cambió mucho tu vida. Porque yo me acuerdo de llevar esa vida de fiesta, de reventón, de... Luego te casaste muy joven también a los veintitantos, ¿no? Sí, hace muchos años. Este, hace... Me divorcé hace como 20 años. Este, maravilloso. Mis dos hijas, mi vida. Soy una gente, fíjate que... Muy contento. Una gente que me gusta mucho seguirme desarrollando físico. Mental, espiritual, este... Fíjate que entre más tiempo... Conforme pasa el tiempo y creces más, más te das la oportunidad de ser tú. Entonces es maravilloso no perder tu esencia. No andar prestando tu autoestima. No andar, no... Es muy padre regalarte ser tú. Entonces, este... También me dedico mucho... Mucho a disfrutar la vida, ¿no? Disfrutarme. Pero fíjate, en ese proceso lo que te iba a preguntar es que de pronto seguimos haciendo mucho ejercicio. Luego salías con una figurín... Yo soy un adicto a eso. ¿Cómo? Soy un adicto al ejercicio. ¿Sigues haciendo mucho ejercicio? Diario. Hoy corrí 10 kilómetros. 10 kilómetros. Eso le digo a mi querido Tomás, productor de Sugars. Ajá. Este... Sí. Llevo unos 20 años haciendo ejercicio consecutivo. ¿Cambiaste completamente esa...? Sí, diario, diario. Me levanto a 6 de la mañana. ¡Órale, cabrón! Este... Estaba poca madre, ¿no? Esas endorfinas. Esa es mi real adicción. Claro. ¿Y este tema de las adicciones? ¿Empezaste a trabajarlas desde adentro de...? Bueno, es mi historial. Es muy largo, muy largo. Ahora sí que no nos daría tiempo. Pero sí, muy joven, tomé la decisión importante de vivir de otra manera. Hoy volteas para atrás y te gusta lo que ves. Sí, cómo no. Soy muy amigo de mi pasado. Uno va al pasado nada más por dos cosas. O para ayudar o para recoger algo que nos funcione hoy. Para eso es el pasado. Muy padre desempolvar esos sótanos, quitar esas telarañas. Ir a abrir esos cajones. Decir, ah, cabrón, ¿no? Y uno encuentra puras cosas que pueden servir el día de hoy. Como el amor. El amor es maravilloso. Creo mucho en el amor. Creo mucho en el respeto, en los principios, los valores, la moral. En fin, ya es también meterme en otros temas. Tú ya encontraste el amor. Yo me amo, primero conmigo mismo y con la gente, el ser humano. Soy una persona que amo profundamente al ser humano. Claro. Y también, fíjate, luego me gusta mucho la yoga. Me gusta mucho la yoga. Me gusta, me gusta, este, ay, puta, amo la naturaleza. Me encanta el mar. Me encanta viajar. Me encanta conocer gente. Me encanta hacer cine. Me gusta, este, para no perdernos, esto que estoy haciendo aquí de Sugars, es, no sabes lo importante que es para mí que el señor Tomás Espinosa y todo el elenco, mis queridos amigos, me inviten a formar parte de una producción regia. ¿Cómo aceptaste o cómo te llegó la propuesta? Para mí es maravilloso que pueda ser parte de algo de aquí, ¿me entiendes? Es el gran prestigio que tiene en el país Monterrey como en teatro, el conocimiento, la experiencia, las puestas en escena, puta, y que me llamen y que me den esta oportunidad, es maravilloso, ¿no? Entonces, desde que yo, se me envía el guión, el texto, puta, lo empiezo a leer Sugars de Edwin Tijerina, este, por medio de Tomás, este, como producción, el talento que ahora tengo el gusto de conocerlo, este, grandes actores, este, un oficio maravilloso, la dirección de Paco. Entonces, comienzo a leer el texto y me atrapa, y me atrapa y ya no me deja salir. Y me encerraron las letras y dije, yo, yo estoy adentro, yo estoy adentro de este viaje, de esta experiencia, experiencia que ya mañana se abre el telón y es maravillosa y comienza una aventura maravillosa, ¿no? En un escenario en donde, este, es una obra muy humana, una obra muy entretenida, una obra que tiene, este, reflexiva, una obra con temas debatibles, importantes, una obra musical, con música de los ochentas, noventas, dos mil, las rolas que todos nos sabemos. Entonces, es, no es un teatro usual, no es la comedia del ABC, este, que todos hemos visto, ¿no? Tiene un contenido interesante, este, y obviamente habla de, de Sugar, como ahorita, hoy en día, pues es un modismo, este, muy común, este, que tiene distintas, eh, connotaciones, ajá, perfiles, este, características, y entonces, este, obviamente, bueno, viene toda la historia, y la gente que nos vaya a acompañar se va a llevar una gran sorpresa, y sobre todo se va a llevar en su bolsa la opción de tomar esa decisión, esa decisión, este, entonces. Pues, caíste en caballo de hacienda, porque Edwin Tijerina es el mismo que escribió Cantinflas. Sí, escribió la de Jesús de Nazaret, también, ¿no? La de Jesús de Nazaret. Paco de Luna, que es un excelente actor, ajá. Es un maravilloso director también, por supuesto, y ahora tener la oportunidad de estar con excelentes actores, porque tienes muy buenos compañeros, y bueno, tú como, este no es un villano, ¿o sí? No sé, no sé, hay que, hay que ver ahí adentro, ¿no? Un sugar, puede haber sugar bueno o malo, ¿verdad? Y yo no sé si seré sugar o no, no, haces preguntas muy difíciles. No me vas a adelantar nada, pero bueno, en fin, Armando, es un placer platicar contigo, me encantaría tener más horas para que nos contara tanta historia que tienes detrás. Aparte, vienes de una, de una generación muy padre. Gracias. Que me tocó a mí vivirla, y gozarla, y disfrutarla mucho, y ojalá te la vemos pronto también en otros proyectos, porque te vemos en proyectos muy esporádicos, de pronto, ¿no? ¿Qué otros proyectos vienes? Varios, ahí tengo, continúo haciendo mi cine, continúo haciendo, en fin, uno nunca deja de hacer cosas. ¿Tienes cine pronto? Sí, hago películas constantemente. ¿Pero una próxima que tengas tuya? No me quieres decir nada, diga. No, pues hay un proyecto en Chile, para hacer por allá, en fin, pues hay muchas cosas, muchos proyectos, pero no te puedo contar tanto en mi vida por el tiempo. Oh, qué bueno. Pues muchísimas gracias. Oye, ¿con Sebastián Ligar te pudiste hablar o no? Con Sebas, espérame, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una serie con mi mamá y con mi hermano, y Sebas, muy lindo, fue a colaborar con nosotros en el programa uno. Muy lindo, Sebas, incluso subí a mis redes, para que me sigan, arroba armando araiza. Ok. Todas las redes, ahí estoy. Y subí en mis redes con Sebas, que lo quiero mucho y lo respeto mucho, y nos vimos con mucho cariño. Este, en esta serie pusimos al memo y al chato, 40 años después. ¿En serio? Mi querido Sebas, yo del memo y yo del chato. Puta, fue muy padre. Pero muy bien, esto fue hace 3, 4 meses, pero yo desconocía lo que ahora me han informado, lo cual lo lamento y no me consta nada, pero yo le mando mucha luz y un enorme abrazo. Ojalá, ojalá salga adelante pronto. Muchísimas gracias, Armando. ¿A ti? Cantina.